Ya está en el corazón del pueblo, porque tiene talento, porque le canta al amor, y al desamor, Irma Villalobos Máñez, plaza, pés, que la tienda, pídale, cerveza, y tamar, y con la hua Máñez, plaza, pés, que la tienda, pídale, cerveza, y tamar, y con la hua Máñez, plaza, pídale, cerveza, y tamar, y con la hua Máñez, plaza, pídale, cerveza, y tamar, y con la hua Walter Ancalle, Walter Ancalle, Humberto Ancalle, ¡vamos! Galileo Ancalle ¡Alegría, alegría! ¡Ahora, ahora! ¡Pásale la chichita! Yo estoy querido, tú me has amado, vida ley, pero sin embargo tú me has traicionado Yo estoy querido, tú me has amado, vida ley, pero sin embargo tú me has traicionado ¿Cómo es posible que yo te olvide? Miré, si te llamabas tú, gran amigo Cómo no es posible que yo te olvide a vivir Si te llamaba con gran amor Con mucho cariño para las chicas carnavaleras El hermoso pueblo de Anchomba Ocoma Rampai Cazacancha Vamos a tumbar el monte, vamos a tumbar el monte Cerveza pido más cerveza Mírale para olvidar de alguien ingratul Cerveza pido más cerveza Mírale para olvidar de alguien ingratul Porque ella no volverá Mírale porque ella tiene otro amor Porque ella no volverá Mírale porque ella tiene otro querer Mírale para olvidar de alguien ingratul Y nos vamos a dir caí Cazacancha Con la familia Quispe Toda la vida Vamos, vamos, chiquita ¿Y dónde están mis amigos de Antla? ¡Y las solteras de Vista Alegre! Deja el que ñamca más, sabe el que ñamca más Con una caprichiba, cu-ta-ma-cú ya es la vida de Deja el que ñamca más, sabe el que ñamca más Con una caprichiba, cu-ta-ma-cú ya es la vida de ¡Vamos, Irma! ¡Unita más, unita más! Coyochic, 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 coyochic ¡Salud, salud, salud! ¡Qué rica chichita de moe! ¡Añáñáo, añáñáo! ¡Veirendo, contando! ¡Al estilo y al compás de los engreídos del amor! ¡Veirendo, violasta, paquillaure! ¡Chayla, chata, tu suico! ¡Producciones al azar! ¡No hay más!